9 y 7 de la noche, ahora sí llegamos al final de este programa de Logroño en Fiesta, llegamos al final pero bueno que aún queda un ratito, por delante con los prometidos deuda, actuaciones entre ellas que van a sonar dentro de muy poquito, en apenas un par de horitas un poquito largas, en la Casa de Andalucía. Queda el fin de fiesta, la traca final, los últimos conciertos, las últimas ganas por exprimir estos San Mateo 2022 que han sido tan extraordinarios, ahora sí que ya tienes frío, empieza a refrescar un poco pero bueno todavía aquí con los focos se aguanta bien, pero qué mejor que entrar en calorcito Carlos con flamenquito, el otro día teníamos a los primos a compás y hoy nos visitan, ¿qué soniquete? Con K, las dos, ¿qué soniquete? Pues si lo quieren buscar por ahí, ¿qué soniquete? Que van a estar en la Casa de Andalucía a partir de las 11 y que hoy, un ratito antes, se vienen por aquí a TDR para contarnos quiénes son y para demostrar lo que hacen. Joselín, Iván, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches. Repitiendo, Iván, ¿eh? No te vimos bien, ahí está, eso es. No, perdón, este para Edu, eso es. Iván, ¿qué tal fue el concierto el otro día? La verdad que espectacular, hubo un ambiente, muchísima gente, la gente desde el primer momento dándolo todo, la verdad que nosotros muy agradecidos. El que os habían visto aquí y claro, la gente se quedó con la cosita. Yo he de decir que esta noche promete que ya se han pasado por la Casa de Andalucía y que ya el ambiente allí está a tope. La gente ya está súper animada, ya con ganas. Con lo cual supongo que además ver ese ambiente allá previo, a vosotros ya como que os habrá animado, ¿no? Se habrá puesto un poquito de chuto de energía y esos nervios, no sé si todavía hay previos a un concierto nervios o no, o ya no existen. Bueno, buenas noches. Sí, bueno, siempre tienes el gusanillo, ¿no? Siempre, pues bueno, antes de salir a cantar, siempre hay un poquito, pero bueno, nosotros ya la verdad que pues tenemos bastante trabajo y estamos acostumbrados, pero bueno, siempre el gusanillo para... Eso es bueno, ¿no? Es el gusanillo. Siempre, siempre hay... Iván y Edu ya conocen San Mateo, conocen Logroño, conocen la Casa de Andalucía. José, José, ¿tú has venido aquí alguna vez? La primera... He venido otras veces, hace tiempo, pero tampoco lo recordaba mucho. No, ¿no? Pues hoy te vas a llevar seguro un recuerdo bueno de la gente y si sale todo bien, que va a salir, repetiréis. Esto es una curiosidad, ¿os quedáis a dormir hoy aquí o os tenéis que volver? Nosotros marchamos porque mañana, gracias a Dios, nos sobra trabajo, tenemos tres actuaciones mañana. Tres actuaciones mañana. Qué bueno. Tu actuaciones mañana. Cerca, lejos. Bueno, una tenemos aquí cerquita en una boda y luego tenemos un par de cositas también por la tarde. O sea que hay que cuidarse y... Y el domingo tenemos otra. Madre mía. Edu, vamos a recordar a la gente qué es Oniquete, qué es lo que hacéis. Bueno, qué es Oniquete, somos un grupo fundamentalmente de flamenco fusión, ¿no? Hacemos sobre todo rumbas, música un poquito lo que es flamenco, pero lentito. A veces luego también tenemos una rumba potente, tenemos también sevillanas y también tenemos algún toquecito así de flamenco de verdad, que bueno, espero que esta noche en la caseta la gente lo disfruta. No lo dudamos. Sí, sí, yo quiero ver las dos vertientes, ¿eh? Sí. El flamenquito fusión para animarse, para moverse y el que nos pega el pellizco de emoción, ¿eh? De hecho, así, da un gusto también con ellos. Es que no me canso de agradecer, de verdad, me gusta agradecer a la gente que viene, que se viene al plató y que vienen con esas ganas y a lo que haga falta esa y tal. Y así ha sido con ellos, es más, casi queríamos hacer una muestra, pero hemos dicho, no, vamos a hacer dos muestras con los dos, encantados, los hemos estado escuchando en la prueba de sonido aquí en la publicidad. Y la cosa promete, ¿eh? Y la cosa promete, la verdad es que tocan fenomenal. Así que vamos con la primera muestra, vamos a hacer un trocito de... Es un poquito un asevillado, ¿no? Vamos a hacer llenita. Venga, vamos allá. Vamos a poner. ¡Qué soniquete! Dicen que tu esquina la ronda al viento, la ronda al viento. Dicen que tu esquina la ronda al viento, dicen que tu esquina la ronda al viento, pero tú sabes, prima, son mis lamentos, pero tú sabes, prima, son mis lamentos, pero que no te cuyo. Ya, 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 ya. Venga, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. No tengas guasa, pararte y considera no tengas guasa Pararte y considera no tengas guasa No tengas guasa, que son grandes duquelas las que me abrazan Que son grandes duquelas las que me abrazan Pero que ventas razones, como yo te camelo flamenca Ventas razones, no te camela nadie flamenca de mi amor Un trocito ha sido además, qué maravilla, qué bien Estarás ardiendo también, claro que sí, madre mía Edu, ¿de dónde te viene a tirafasión? Porque son del norte, el otro día sí que estaba un gaditano Un compañero del sur, pero vosotros sois de aquí arriba, del país vasco Sí, bueno, somos vascos, soy de Galdacao, él es de Basauri Y aquí el compadre es de Villarcayo, cerquita Bilbao Pero bueno, mi familia sí que es andaluza Mi padre es de una tierra muy flamenca, que es Málaga Y mi madre es extremeña Cintas y cintas en el coche Soy un poco remix, porque estoy en Icastola En euskera, habla euskera Pero canto flamenco Y bueno, poco pues esa Siempre hay algo flamenco Yo también tengo a mi mamá, por suerte, de Jaén Qué bien Y al final, bueno, mi madre siempre amamó también el flamenquito Y tú, José Linde, ¿de dónde eras mamá? Yo lo llevo dentro Y esto es una cosa que viene y viene No es que no hay otra cosa que explicarlo A este león es de sangre De sangre, el citano Y al Cayo Burgos, ¿verdad? Burgos, sí Muy bien, aquí también cerquita Bueno, hemos visto esa muestra de algo más animado, una sevillana Pero ahora vamos con ese pellizquito, ¿no? ¿De qué vais a hacer la muestra ahora? Pues vamos a hacer un poquito por bulerías Un cuplé, que se llama, que es una copla de toda la vida Una letra tipo bulero Pero lo vamos a llevar a la bulería Y bueno, con todo nuestro cariño para vosotros, para toda la gente de La Rioja Ahora cuando queráis, que es oniquete, vamos Vale ¡Gracias! Sin firmar un juramento, sin mediar un previo aviso, sin firmar un juramento, hemos hecho un compromiso. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos, ha nacido un compromiso. Tu cariño es como olvido, si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy río, si eres llana yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarlo, ha nacido un compromiso. Ha nacido un compromiso, ha nacido, ha nacido un compromiso. ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Qué lujo! Que es Soniquete, que es un lujazo tenerlos aquí también. Todo lo que hacéis es un abonito, la verdad es que es un gustazo siempre que venís a esta fiesta de San Mateo, y que repetís vosotros también, año tras año, y no me extraña. Once y media, casa de Andalucía, que es Soniquete, si queréis un poquito de flamenquito, de rumba, de sevillana. Y luego vamos a cantar nosotros en un vídeo con Iván. Luego vamos a cantar, pero distinto, pero distinto, pero distinto. Ha merecido la pena. Chicos, un placer. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Música en directo, gente extraordinaria. Últimos actos en estos San Mateos, Casa Andalucía, todavía tienen tiempo para ir a las once a disfrutar de música como la que hemos escuchado aquí. Tienen magia, y con magia nos vamos a continuar, vamos con la fiesta de los más pequeños, que, fíjate, no habíamos visto mucho estos San Mateos por ahí, pero lo ha habido, ¿eh? Ha habido magia. Ha habido magia, venga. Y cómo van a estar los niños, pues con la boca viva. Alucinando. Vamos a ver. Chiquifiestas, ofrecido por Juguetos. Para todos, el pañuelo está firmado. Nos ponemos cara al guardián. Sacudimos un poquito el pañuelo. Y lo vamos introduciendo dentro de la mano. Sonia, lo más importante de todo es apretar con cada uno de los dedos. ¿Lo tienes? Nos concentramos. Muy bien. A la cuenta de tres, soplamos y los dos pañuelos viajan, ¿vale? Una, dos y tres. Abre la mano. Loe, ¿qué te está pareciendo este espectáculo de magia? Bien. Oye, ¿tú eres de la peña? Los brincos. Sí. A ver, enséñanos la chaqueta tan chula que llevas. ¿Y siempre has ido de esta peña? Es el primer año. Ah, ¿es el primer año? ¿Y qué te parece estar en esta peña? Bien. ¿Qué haces en la peña? A ver, cuéntame. Para ir con los músicos. Sonia. Sonia, ¿es el primer pañuelo que firmas hoy? ¿Has firmado algún pañuelo más hoy? No. No, es el único pañuelo. Hoy es el día que tenemos el del día del Peñista, pues hacemos actuaciones. Hoy hemos cogido lo del mago, luego tenemos la comida popular, luego a la tarde tenemos el tiro de la boina y pasamos del día. Y luego, no sé si esta noche tenemos también disco móvil. Los brincos todo el día, porque ayer me levanté a las 8 de la mañana para ir a la degustación. Terminé a las 1 de la mañana, degustación, toros, otra vez desfile, otra vez guardia aquí. Y hoy, un tanto de lo mismo. Y te vemos que eres el míster. Un buruñito. ¿Sabes lo que es un buruñito? Pues eso es lo que hay. Las fiestas, como a mí me gustan, como se suele decir, sarna con gusto no pica. Pues entonces, ahí estamos todo el día bien. Una, dos y tres. Espera, espera. Pero solo en seco. De seco. Una, dos y tres. Yo me llamo Manuel. Y yo Sergio. Manuel y Sergio. ¿Qué está pasando esta mañana aquí? ¿Es una mañana mágica? Sí. Contadme un poco. ¿Qué es lo que habéis visto? Por la mañana a las 9 y media hemos ido a las faquillas. Porque Emma vas a dar fe de que Martín ha dejado bien las cartas. Al show de magia. ¿Qué está haciendo? ¿Me contáis un poco los trucos que hace? Pues está haciendo, sobre todo, trucos con pañuelos. Por ejemplo, ha sacado a una niña y a un niño y les ha dicho que el niño sujetara la barra de pan. Y la niña ha cogido un pañuelo y ha escrito su nombre para firmarlo. Vamos a poner este paquete encima. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo te digo vamos a hacer la carta de corte. El mago ha cogido el pañuelo, lo ha cogido, ha soplado y el niño ha partido la barra de pan, le ha dado un cacho cualquiera y ha sacado el pañuelo. Bueno, qué guay, ¿no? Sí, está muy chulo. ¿Y a ti te gusta la magia? ¿Por qué? El ritmo de música, ¿sí? ¿Y al ritmo de la música? ¿Es magia, tú? ¿Es algún truco? No, pero mi hermano fue al colegio, pero fue hace mucho. ¿El colegio de magia? No, fui a un extraescolar de magia. ¿Ya? ¡Idan! Oye, ¿qué estáis viendo aquí? Un espectáculo. ¿De qué? ¿De qué es? De magia. Oye, ¿y qué están haciendo? ¿Cómo hacen magia? Un poco. Cos, cuéntame algún truco que hayan hecho y te haya gustado. Es de una caja que no había nada y ahora sí que había aparecido. ¿Qué te parece a ti? ¿Es muy difícil hacer magia? Sí. ¿Te gustaría hacer magia? Sí. Cayetana. Nicolás. Cayetana y Nicolás. ¿Qué está pasando aquí esta mañana? ¿Me podéis contar un poco los trucos estos de magia? ¿Tú quieres salir? Sí, pues que al que le está haciendo la magia le gustan mucho los pañuelos. ¿Le damos un fantástico a Eduardo? No sé más. ¿Pero qué pasa con esos pañuelos? Pues que el truco que acaban de hacer ahora es que una chica ha sujetado como una carta que era el rey y un chico tenía un pañuelo que en cuadrado blanco y el borde era rojo y lo que le salía era verde y cuando la música estaba puesta daban vueltas así y cuando para una música el pañuelo estaba con la carta, con el dibujo que estaba la carta. ¿Y tu truco de magia favorito cuál ha sido? Con una predicción. Pues... Y lo que he hecho antes de venir aquí es ir a una tienda a comprar una baraja de carta. Ha cogido una carta. Una baraja totalmente normal. Se la ha puesto en el pañuelo. Y la he sacado del estuche. Y ha aparecido en el pañuelo. Le he metido una bolsa simplemente. ¿Y os parece esto muy difícil de hacer, esta magia? Para no perder tiempo lo tengo aquí. Sí. ¿Os gustaría hacer algún truco a vosotros? ¿Vosotros sabéis algún truquito de magia? Sí. ¿Cuál sabéis? A ver, cuéntanos. Este. Lo hacemos muy rápido, muy rápido, muy rápido. Edu, eso. Una baraja, como bien he dicho, es una baraja totalmente normal. No tiene nada de especial. Ahora lo vais a ver. Sí, eh. Sácalo, Sonia. Viaja al interior de la barra de pan. ¿Es tu pañuelo, Sonia? Sí. Chiquifiestas. Ofrecido por juguetos. La magia haciendo las delicias también de los más pequeños. ¿Me ha dado por decir haciendo las delicias? ¿Te has dado cuenta? Eh, lo has repetido más de una vez. Sí, lo he perdido más de tres o cuatro. Tira de disfrutar. Si nos hubieran dado un euro cada vez que hemos dicho la palabra disfrutar, en esta semana, en este programa de San Mateo, tendríamos ya aquí para irnos de cena. Bueno, pues nos vamos de cena. ¿Qué hace falta? Claro que sí. Enseguida. Que vamos todavía con los peques. Y no tan peques, eh. Que al final, los pasacalles de los gigantes y cabezudos hacen las delicias. Hacen las delicias de pequeños y mayores. No, que les encantan, eh. A todos, a los más pequeños, porque alucinan con el tamaño y con los diseños. Y a los mayores, pues porque disfrutan también de ver a sus hijos y a sus nietos en ese hechizo. Así que... Hemos ido a ver cómo era el ambiente del pasacalles y los gigantes y cabezudos de esta misma mañana y esto ha pasado. Los gigantes y los cabezudos son míticos de San Mateo. Ningunas fiestas se concibe sin ellos. Vamos a unirnos. ¿Cuál es el que más te gusta? Joder, pues eso ya está complicado, eh. Es una pregunta difícil, ¿verdad? Muy difícil. Si tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería? Pues puedo elegir uno el espartero. ¿Y quieres volver al cole o seguirías de fiesta? Pues está... Yo creo que está claro, pues... Y... Pues estar de fiesta en todo el día, ¿no? Samuel, ¿qué tal te lo estás pasando ahora en San Mateo? Pues muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que has hecho que más te haya gustado? Pues ir a ver a las vaquillas. ¿Y tienes ganas de volver al cole o no? ¿O seguirías de fiesta? Hombre, seguiría de fiesta. Papás que vienen aquí con los niños a ver a los cabezudos. Sí. ¿Vienes por ella o por ti? A ver... No, por los dos. Por recuerdos míos y por ella, pues porque le toca. Aún tengo una mayor, que esa ahora dice que... Es que eso ya es para pequeños. Hasta que llegue a mi edad y entonces diga... Pues quiero recordar lo que era ser pequeña. ¿Verdad? Es que luego te gusta venir. Claro. Que te recuerda a tu infancia, seguramente. No, y además que es que para mí los gigantes y los cabezudos es fundamental para las fiestas. Lo mismo que las peñas, sin desmerecer a nadie, pero esto, aparte del arte que conlleva, la alegría que aporta a las fiestas es, pues eso, fundamental, como te dije. ¿Qué tal te lo estás pasando en estas fiestas de San Mateo? Bien. ¿Bien o muy bien? Muy bien. ¿Qué tal, Mateos? Muy bien. A mí me gustan mucho. A mí me gustan. Me encantan. Me encantan. ¿Por qué os gustan tanto? Por la feria. Las faquillas, los gigantes y cabezudos Es muy divertido Y a mí me gusta todo Por el ambiente O sea que volver al cole ninguna gana tenéis No No Yo no muchas No ¿Cómo se lleva esto de ser el malo de las fiestas? Difícil Dice que difícil, normal, es que hay que ser muy malo, ¿eh? Luis, Jaime, ¿cómo van esos amateos? Bien ¿Qué habéis hecho que os haya gustado mucho? Las vacas Hemos ido a las vacas Y por las noches vamos a Pues vamos por Por Logroño A ver las degustaciones y esas cosas ¿El cabezudo que va dando así a los niños os da miedo? Ese es el que más me gusta a mí ¿A ti? Sí, pero yo no quiero que me den ¿Y los cabezudos os gustan? Sí ¿Cuál es vuestro favorito? El gorgorito ¿Y el tuyo? Pues no sé, me gustan todos ¿Si tuvieras que elegir uno? El gorgorito María, ¿y qué haces aquí? Eh, pues ver los gigantes y los cabezudos ¿Te gusta verlos? Sí ¿Cuál es tu favorito? Eh, pues gorgorito Bueno, pues con una chaquetita Pero no han fallado, ¿eh? Los niños y sus papás y abuelos y de todo Son muchos los abuelos, ¿eh? Que están estudiando de sus nietos estos San Mateo Desde luego que sí Y cuánta gente nos está viendo en sus casas Porque no pueden estar en todos los actos en la calle Porque tienen que trabajar Porque están enfermos Porque están en otras localidades Porque están fuera de La Rioja, fuera de España Para ellos, abrazo, beso enorme Y que todavía nos queda La guinda del pastel La guinda del pastel Tenemos una recta final Pero eso va a ser en unos minutitos Después de publicidad Hasta ahora ¡Gracias! 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 Gracias.